La pelota de la maneja Rodales, Rodales va, Rodales quiere tirar el centro, lo tira, pero la pelota de la despeja la gente de Cerro y se compromete en la zona defensiva, qué mal lugar para comprometerte, qué mal lugar para comprometerte, sin embargo la pelota de la maneja Atenas, Atenas con el balón, la pelota de Atenas, Nisky, Nisky va, Nisky metiendo para el jugador Fernández, Fernández maneja el balón hacia el medio con Cavallin, Cavallin para Cunha, no llega a Atenasar del todo, ahora sale la contra de Cerro, Cáceres va, Cáceres viene, Cáceres va, Cáceres, 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 por favor Cáceres, tirá del centro atrás, González, gool, 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 Gol, de cerro, apareció González por el medio, para en 38 abrir la cuenta, cerro uno, Atenas cero, González ciego el gol. Notable, notable, notable cerro, gran jugada de Sebastián Cáceres que aguantó, aguantó, esperó, la toca por abajo, no la puede sacar nadie en defensa de Atenas y aparece el número 9, Nicolás González como pescador en el área pone el pie, la punta del pie derecho, la manda a guardar abajo contra el primer palo, gana cerro. En un partido que cerro era un poquito más, merecía, merecía, este gol está ganando bien para mí, este gol, primer gol de Nicolás González en este torneo, segundo de cerro en esta temporada, aplaudió a morir Pandiana y se gana cerro uno a cero.